Hey, what's up? la verdad sí que termina acá la segunda es que estuve tres horas tratando de meter la cámara en el trípode giraba y giraba y giraba y giraba y no entraba y no entraba y yo dije la puta madre que todo me va a salir mal y era para el otro lado la otra es que tengo muchas dudas sobre si hacer este vídeo porque me van a recontrarre mil bardear me van a putear de arriba abajo van a bardear a mi familia y van a bardear a mis animales bueno porque o sea me chupo porque lo estoy haciendo igual no pero a mí me bardean por todo o sea si ya me tiran odio después de este vídeo la gente me va a odiar el doble pero bueno si me odian su problema si me bardean su problema yo no estoy hiriendo a nadie con este vídeo me encanta porque yo ya me estoy defendiendo pero todavía ni siquiera lo subí es la una de la mañana o sea me tendría que ir a dormir para mañana para para mañana poder levantarme temprano porque si no me va a levantar dios mañana pero estoy grabando un vídeo es la primera vez que grabó tan tarde entonces como que no sé por qué estoy gritando tanto mi mamá literalmente está durmiendo al lado de mi cuarto me van a echar de la casa los vecinos me van a denunciar van a decir con qué está hablando esta mina a la una de la mañana sola está hablando sola o está hablando por teléfono o es youtuber r estoy re estúpida no sé qué me pasa estoy re estúpida bueno les cuento de lo que va el vídeo porque capaz vieron en el título y no entender una mierda bueno les cuento voy a hacer un tutorial de maquillaje y hago dos por una porque siempre me piden hace un vídeo en inglés o hace un vídeo hablando no sé yo y también me piden todo el tiempo que haga maquillándome pero mucho eh pero no es que yo soy una persona que se maquilla hermoso que se hace unos ojos divinos me maquillo re normal o sea me maquillo creo que esta no sé un ser humano de dos años puede hacer lo que yo no me tira tan no un ser humano de cinco años puede hacer lo que yo hago para maquillarme o sea no hago nada raro pero nada voy a hacer un tutorial de maquillaje hablando con tres acentos distintos qué originalidad o sea se me ocurrió de la nada no sé si alguien lo hizo espero que no porque me siento re original para hacer esto espero que nadie lo haya hecho me pedían mucho hacer un vídeo en inglés y yo por un momento dije bueno hago el tutorial de maquillaje hablando en inglés y después dije me puse a pensar editar ese vídeo y la cantidad de subtítulos que le tengo que poner lo que iba a hacer para editar ese vídeo y dije así que este vídeo va a ser primero voy a hablar con acento español después lo voy a hacer en mexicano y al final voy a finalizar el tutorial hablando en inglés así no tengo que poner tanto subtítulos además me da mucha vergüenza hablar en inglés y siento que voy a salir horrible y me voy a trabar y voy a estar tipo hi porque yo tengo un problema con el inglés que es que cuando estoy sola hablo pero estoy en mi salsa ahora cuando le tengo que hablar con alguien es como a ver habla en inglés y yo hi mi nombre es brisa no cordino entonces siento que la cámara es alguien entonces me va a pasar lo mismo pero bueno lo que le estaba diciendo claramente no soy de españa no soy de méxico no soy de un país que hablan en inglés entonces porfis traten de no guardarme tanto va a pasar igual capaz me lo merezco no en realidad no si son de españa o de méxico comentenme tipo te salió para el culo o te salió muy bien si no sos de españa o de méxico no me comentes que te salió para el culo porque te quiero ver a vos haciendo esto bueno basta de estar de la defensiva capaz no me verdean tanto pero bueno voy a empezar con el vídeo vamos a empezar con el tutorial volví bueno acá está todo lo que necesito para maquillarme ah no yo tenía que empezar con el español que pelotuda hola chicos bueno bienvenidos a a a uu ya empecé mal no no tengo que oh tengo que pensar como una española no me puedo empezar a hablar en argentino hola chicos bueno bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a hacer un tutorial de maquillaje nada me estuvisteis pidiendo muchísimo así que bueno nada os voy a hacer este tutorial aquí tenemos todo lo que necesitamos es súper fácil vale vamos a intentar hacerlo y explicarlo muy bien así la gente lo entiende porque si no luego me decís que hay que esta tía no sabe explicar entonces nada voy a tratar de concentrarme y explicarlo lo mejor posible y que digáis que maja esta tía que me está explicando súper bien no sé cómo me dan los cojones para estar haciendo esto la verdad es que soy muy valiente me salió una mezcla de idioma vale lo primero que vamos a utilizar es este que es un primer vale que lo que hace el primer o sea a ver no dice no sea no no dice no sea así vale lo que hace el primer es como según lo que he leído no estoy tan informada sobre lo que es el primer pero según lo que me ha informado es como que hace que como que se te quede el maquillaje en la piel entonces como que te dure más y además como que te sierra los poros quizás estoy diciendo cualquier cosa así bueno me pongo el primer en la mano vale os voy a contar algo súper gracioso que es que bueno hace poco yo me fui de vacaciones me fui de vacaciones a la costa de argentina con mis amigas y vale estábamos estábamos en un momento yendo a la discoteca estábamos borrachas para que mentir y nada estábamos borrachas y yo empecé a hablarle a la gente en español así pretendiendo que yo era una extranjera y le decía en plan quiero llegar a la discoteca pero no sé dónde es y la gente algunos se me reían en la cara y pues nadie me creía porque pues es súper raro lo que había pasado además mis amigas todas se reían entonces en plan era algo que no iba a funcionar pero nada yo intenté hacerme la española y no me salió espero que esta vez me salga un poquito mejor bueno ya aplicamos el primer esperadme vale lo siguiente que vamos a utilizar es corrector de ojeras no sé cómo lo llaméis he cogido el incorrecto lo siento aquí tenemos el correcto y bueno nada vamos a coger el corrector de ojeras mirad qué mono y lo vamos a aplicar como si fueran triangulitos vale una vez que ya te pusiste el corrector lo que vas a hacer es con una brochita o con una esponjita en este caso yo voy a ser esta lo expandís lo difumináis haciendo toquesitos vale yo la verdad es que ahora me estoy poniendo a dormir y me tengo que hacer todo este maquillaje para tener que quitármelo literalmente en unos minutos entonces me estoy arrepintiendo de hacerlo pero bueno todo sea por vosotros siento que me ha quedado horrible no sé por qué pero bueno una vez que ya hayamos aplicado el corrector y ya estamos listas hola a todos bueno ha llegado el turno de la mexicana este me cuesta un montón puede que se me esté mezclando el acento mexicano con el argentino entonces como que va a haber un par de choques es que este no me sale tan bien entonces me cuesta un montón pero bueno voy a hacer mi mejor intento la verdad es que quiero llegar ya al final de esto porque literalmente la estoy pasando muy mal la estoy pasando horrible no me está saliendo el acento mexicano ya me estoy arrepintiendo porque es que cuando hablo mucho en español o así y luego quiero cambiar y hablar de otro acento no puedo porque tengo el otro impregnado en el cerebro entonces voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo pero la verdad es que me está saliendo horrible y acepto que me odien y que me critiquen mucho bueno nos habíamos quedado en que pusimos corrector de ojeras así que bueno nada vamos a seguir por la base le dicen base vamos a seguir por la base aplicar la base que no me está saliendo el acento chicos que hago si no me está saliendo no puedo bueno vamos a aplicar la base que esta es la que estoy usando en este momento es esta esta es la mejor base del universo es la mejor creación la verdad es que no me pagaron para decir esto pero es la mejor creación del mundo porque es mate entonces cubre todo súper bien bueno yo no me pongo base en toda la cara porque no me gusta porque lo siento feo entonces no lo hago pero lo que voy a hacer es ponerme en algún granito que tenga bueno cuando ya me lo puse en todos los granitos lo que hacemos pensé que había perdido la brocha es infominarlo tantito así como a toquecitos no porque si lo haces súper rápido o como que si lo disparamos así no te va a quedar muy bien porque se te va a como correr todo el maquillaje entonces no queremos eso no vamos a seguir por los ojos yo no me voy a hacer en plan sombra ni nada de eso porque la verdad es que no me gusta me parece mucho más guay dicen guay o eso lo dicen los españoles me parece mucho más padre no me parece mucho más padre no no en plan me gusta como quedan los ojos pintados como que con sombrita y así pero la verdad es que yo no lo suelo hacer porque me sale fatal no fatal lo dicen los españoles no lo suelo hacer porque no me sale muy bien entonces como que prefiero no hacerlo soy una morra muy vaga dicen vaga soy una morra muy flojera entonces como que no me gusta hacer todo demás estoy diciendo cualquier cosa perdón bueno esto es el enchinador de pestañas el enchinador de pestañas yo lo solía usar muchísimo lo solía usar en todos los maquillajes o cosas que decía pero luego se me quitaron se me salieron pestañas literalmente de tanto usar esto se me salieron pestañas entonces como que lo empecé a dejar de usar tan seguido entonces ahora no lo estoy usando porque bueno estoy usando una muestra de rimel y no tengo el rimel original porque es que la verdad me dio muchísima flojera porque es una muestra pero pues sí bueno y nos vamos a poner rimel me sale horrible este acento ya quiero terminar la cara de estúpida cuando te pones rimel es la mejor parte porque es que si no tienes cara de estúpida en plan de no te estás poniendo rimel bueno una vez que ya nos pusimos rimel vamos a pasar con lo siguiente hi guys so it's my turn okay this is gonna be the worst part because like I told you I really get nervous when I speak in English so I'm gonna do this fast because I'm dying of the shame I'm literally dying I could cry right now I'm not doing well so the next thing that we're gonna do is the highlighter my favorite part I feel like highlighter is the most important part about the makeup I use a lot of highlighter more than I have to use but I don't fucking care because I mean life is one and I don't care a bit so this is my highlighter YEAH FRIEND that's what I call highlighter I'm gonna use this brush 6 brush I'm gonna take like a lot of highlighter because we need to shine yeah this glow look at that that shines more than my future I'm gonna take more I'm the biggest fan of highlighters so if you're like me comment down below and if you're not okay you don't have to okay then I'm gonna take more highlighter and I'm gonna put it up here I love to do that it's my favorite part about the makeup and then I'm gonna put like in the bottom of my nose I don't know if the camera can cap this but I'm shining like a ball like a disco ball I'm gonna do the last part of this because I literally wanna end this video right now I can't speak two more words because I'm gonna cry I'm gonna use this lipstick come on whatever it's the most beautiful lipstick in the world so yeah I'm gonna try to paint my lips watching in the camera and this is so fucking hard because I need like a mirror but I don't have any mirror close to me I don't wanna go to my sister room and take the mirror so I just stop talking and just do it and the first that I do it's like that you guys wanna know how do I learn to speak in English? I mean I don't say that I'm a bigger speaker of English the list that I know about English I learn from TV shows and interviews or whatever I mean movies and that I actually learn everything from that so no I fucked up I literally fuck everything up oh my god no fuck I keep fucking it okay whatever okay it's so hard to paint my lips watching me and that so okay so I finished I finished the look this is the final look how do I look bye literalmente no quiero me da vergüenza hablar asi que nada nos vemos en el proximo video i'll be in the kids with the content please better run better run faster than my only only no 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 no